Y a ti yo fácil, por vocación, pena de muerte sin detentir Enfrentamientos que no existen, defensa propia que no convencí Cuídate, si andas por la calle, la ciudad te puede casar Armas plantadas para endosar al infeliz que cobre fusilar Soberbia forma de reprimir, supuestos reos de mal vivir Cuídate, si andas por la calle, tu sangre van a derramar Paso en bosque, en guilde también Y a ti yo fácil, la dicha del poder Armas plantadas para endosar al infeliz que no existen En bosque, en guilde también, la dicha fácil, la dicha del poder Cuídate, si andas por la calle, la ciudad te quiere casar Cuídate, si andas por la calle, tu sangre van a derramar Armas plantadas para endosar al infeliz que creceran Armas plantadas para endosar al infeliz que no existen Si, si andas por la calle, tu sangre van a derramar